No te puedes perder tu programa Maravillas Puebla todos los miércoles de 6 a 7 p.m. Síguenos en Facebook Live a través de Contraparte.mx Hola que tal amigos buenas tardes una vez más ya estamos aquí en su programa favorito Maravillas Puebla y estamos ya arrancando una transmisión con muchísima alegría porque tenemos invitados de lujo vamos a estar dando un recorrido por la Sierra Nevada recuerden que estuvimos en programas anteriores en Sierra Nevada, Porto Chimilco y prácticamente vamos a dar hoy grandes informaciones sobre este municipio de Sierra Nevada vamos a estar hablando también de la Feria de la Pitajaya tenemos invitados de que vienen de desde Santa Inés a Huatempán están ya aquí en el estudio y tenemos a nuestro invitado especial tenemos a Rodrigo Aispuru él es cantante de música mexicana ya está aquí en el estudio así es que no te despegues de este programa porque tenemos un programa interesantísimo agradecemos también las facilidades que nos da el director de este corporativo Fabián también un saludo a nuestro director de este corporativo Contraparte.mx también saludos para el productor de Maravillas Puebla el licenciado Iván Aguazzi también saludos para nuestro amigo que nos está acompañando en los controles muy bien pues vamos a tener un programa interesante les repito vamos a estar yendo por Sierra Nevada vamos a estar yendo a este recorrido por Tochimilco ¿cuántos de ustedes no han escuchado hablar de Tochimilco? muchos se han de preguntar ¿dónde está Tochimilco? si ustedes llegan de aquí de la ciudad de Puebla van hacia el sur a lo que es Atlixco es un pueblo mágico de Atlixco es como si fueran rumbo a Metepec hay una desviación a mano izquierda e inmediatamente ahí ustedes se encuentran con la entrada para Tochimilco así es que no se despeguen porque vamos a estar dando un recorrido para completar este viaje por Sierra Nevada que ya lo hemos venido dando iniciamos desde San Nicolás de los Ranchos y hoy toca ver este pueblo que nos ofrece de esta Sierra Nevada Tochimilco vamos a estar hablando también sobre el Chile y Nogada ya hemos estado hablando sobre este platillo tan icónico y tan representativo de Puebla, de México y del mundo muy bien pues nos fuimos a dar una vuelta por aquí por la Sierra Nevada de aquí de Tochimilco y tenemos ya listo el video para que ustedes puedan ver cómo nos fue aquí en Tochimilco en este lugar tan especial que es Finca de Mariana y Marcos vamos a ver el video para que ustedes vean qué es lo que nos ofrece este lugar hola qué tal amigos pues ya me encuentro dentro de las instalaciones de este lugar tan encantador la finca Mariana y Marcos estamos aquí en Tochimilco que es parte de lo que es la Sierra Nevada vamos a descubrir todos los encantos que aguarda este lugar tan hermoso acompáñame para que podamos descubrir juntos este encantador lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy bien amigos pues estamos en un área de esta finca muy importante en un ambiente totalmente ecológico les presento al administrador de la finca Mariana y Marcos hola cómo estás Flavio hola gracias bien aquí disfrutando de la compañía y agradecerles que hayan venido este sábado a visitarnos a saludarnos y a conocer un poquito de nuestros espacios así es muy bien amigos pues él es Flavio él es el administrador de este espacio tan encantador de la finca Mariana y Marcos como ya les había comentado estamos aquí a unos metros del centro de Tochimilco así es estamos en Tochimilco y es un pueblo dentro de los que están integrados de Sierra Nevada aquí en el estado de Puebla ¿por qué estamos transmitiendo aquí desde finca Mariana y Marcos? porque es un lugar tan encantador que cuando tú vengas a Tochimilco es una opción que tú tienes para poder venir a desayunar, a comer, a cenar también se puede cenar aquí a estudiar exactamente es un lugar encantador bueno Flavio pregunta obligada ¿qué es lo que le ofrece la finca Mariana y Marcos a todos nuestros amigos que nos están viendo? bueno hay un eslogan que dice que somos lo que comemos entonces finca Mariana y Marcos nace últimamente su esencia es de alguna manera rescatar la arquitectura pero además la gastronomía así es cuando decía yo que somos lo que comemos hablamos de que también un territorio que es muy rico, que es muy fértil te da la oportunidad también de cosechar o de cultivar pues muchos verduras, frutas, legumbres, todo esto entonces en la finca básicamente es una comida típica de Tochimilco tenemos, ofrecemos una gastronomía poblana tiene denominación también por parte de UNESCO elaborar los platillos, hacer un adobo no es así como que, como se dice, chílame la otra no, 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 es todo un proceso, los tipianes, el mole de manera totalmente artesanal de manera artesanal y orgánicamente hablando yo creo que también los productos son orgánicos sí, porque todavía no, digamos, no se les pone algún abono para efectos de eso eso es en la parte de la gastronomía ok, muy bien ahora, en cuanto a habitaciones, hospedaje ¿qué es lo que ofrece la finca Mariana y Marcos en cuanto a hospedaje? bueno, el espacio tiene, hasta hoy, tenemos tres villas son temáticas, la primera es Santa Teresa que es en un entorno un poquito muy, digamos, muy sencillo muy simple, por lo menos de la santa, ¿no? luego viene la parte mesoamericana en la parte mesoamericana, la villa está sobre una, reconstruimos, por decirlo así una pirámide, un basamento piramidal ya sobre el basamento piramidal se colocó la villa de madera el mobiliario es 100% natural o propio de la región y ya por último es la villa virreinal en la villa virreinal ya encontramos la parte usualica de virreinal entonces los tres espacios evocan la parte histórica de Tochimil de hecho hay un proyecto, si Dios nos lo permite para el 2019 de crear tres más una puede ser revolucionaria debe ser muy hermoso de crear algo donde vas a encontrar, a lo mejor hasta un libro, ¿no? que habla de la revolución sí, sí, sí sabemos que Tochimil costuvo Zapata entonces creo que si bien valía la pena construir otras vidas ok, muy bien en la parte de aquí atrás de nosotros, Flavio vemos un lugar encantador ¿este qué nombre tiene? esta es Santa Teresa la hacienda de Santa Teresa en el reinato eran 1.600 hectáreas y en honor a esa hacienda es que lleva Santa Teresa el nombre exacto más adelante entonces todos los invitamos aquí así es el espacio muy bien, Flavio pues ya lo vieron estamos ya prácticamente en el preámbulo del conocer esta finca Mariana y Marcos vamos a estar acompañados de Flavio para poder hacer un recorrido por toda esta finca y ustedes cuando vengan a la ciudad de Puebla parada obligada es Tochimilco porque está dentro de la Sierra Nevada y dentro de Tochimilco parada obligada es la finca vamos a dar un pequeño recorrido para ver todas las instalaciones que aguarda este lugar tan mágico así es que acompáñanos muy bien amigos miren aquí tenemos la Villa Santa Teresa ahorita vamos a conocer un poquito de su interior para que vean toda la belleza en la cual está encajonada esta hermosa cabaña vean que bombosura vean que que delicia de ver todos estos farolitos ya encendidos es una belleza totalmente de este entorno en el cual tú puedes venir vean vamos a entrar para que tú puedas apreciar vean vean esta es la parte de la cama vean que belleza si tú llegas a venir prácticamente te vas a sentir en un lugar verdaderamente acogedor vean que belleza de lugar bueno esto es en lo que es la cama vean este ropero este mueble muy bonito vean el área de baño tiene todos los detalles muy cuidaditos muy muy cuidados los detalles vean el área de regadera está muy muy bonito así es que es un buen lugar aquí en Hacienda digo en finca Mariana y Marcos para poder venir con la pareja a pasar un fin de semana totalmente rico muy bien este lugar es totalmente fuera de serie muy bien ahorita vamos a ir a lo que es la parte mesoamericana el área mesoamericana y bien vean que escalinatas tan más bonitas nos conducen a esta área donde el anfitrión del lugar Flavio nos está llevando a hacer un pequeño recorrido por todo este lugar tan encantador aquí en la finca Mariana y Marcos vean que lugar tan más agradable muy bien estos espacios son totalmente bellos vean que lugar tan más bonitos tienen aquí este lugar es para poder descansar con los amigos con la pareja y pues bueno tener un momento o un fin de semana de relajación totalmente totalmente fuera de serie vean el detalle que está aquí en las lámparas vean que belleza de detalle tiene esta villa villa mesoamericana muy bien vamos a entrar vean aquí está un petate totalmente artesanal vean que belleza del lugar hay aquí el piso nos está comentando Flavio que es totalmente de barro es verdaderamente un lugar muy cálido muy rico en esencia en esencia natural vean nada más que belleza yo creo que nadie se va a resistir a poder decir quiero pasar un fin de semana en esa finca vean que que detalles tan más hermosos hay acá el área de baño que ni se diga también tiene unos detalles muy cuidados vean el espejo vean el baño vean donde se portan las las toallas vean que tenate tan representativo del estado de Puebla tejido en palma vean los detalles de las manijas de las puertas quiero que chequen el detalle de las manijas de las puertas es totalmente una belleza muy bien pues este es otro espacio que ofrece la finca Mariana y Marcos aquí en Tochimilco vean que belleza del lugar así es que ya tienes otra opción para poder venir a disfrutar un fin de semana muy bien después de haber conocido esta pequeña villa vamos a conocer la Villa Virreinal también vean hay unas escalinatas para poder llegar a este lugar llamado Villa Virreinal vean que puentecito tan más bonito hay aquí este es el caminito que nos va a conducir a la Villa Virreinal vean desde la entrada vean los tendones que tienen estilo Virreinal prácticamente vean que belleza del lugar es totalmente un deleite tanto aviso muy bien vamos a poder entrar vean que belleza del lugar vean es prácticamente una relajación ahí está como ven amigos esta sugerencia que tenemos aquí en Sierra Nevada en Tochimilco esta finca Mariana y Marcos está ahí en pleno corazón de Tochimilco y es una opción más para que ustedes puedan ir el video completo está en mi canal de YouTube pueden verlo ahí en Juanito Pliego no olviden de suscribirse a mi canal darle click a la campanita de notificaciones y pues bueno ahí van a poder disfrutar todo lo que estamos mostrando en este recorrido que hicimos por este lugar perteneciente a Sierra Nevada pues ya está aquí en el estudio con nosotros nuestro invitado especial Rodrigo Aispuru él es cantante de música mexicana vean aquí logra verse ya el sombrero de este cantante que está con nosotros y que forma parte de Maravillas Puebla porque está dentro de la música música mexicana que a todos nos llama la atención como mexicanos así es que bueno le damos la bienvenida a nuestro amigo ¿cómo estamos Rodrigo? Juanito qué gusto saludarte agradecerte la invitación a tu programa y estamos aquí para platicar y mandar un saludo a todas las personas que nos ven que nos escuchan desde tu programa así es pues aquí está con nosotros Rodrigo Aispuru lo prometido es deuda les habíamos comentado que íbamos a tener este cantante de música mexicana y aquí está muy bien algo que te quiero preguntar Rodrigo porque creo que nos tienes un tema para cantar así es encantado muy bien así es que no se despeguen porque va a cantar en vivo para nosotros Rodrigo ¿cómo fue tu inicio dentro de este género de la música mexicana? pues Juanito todo empezó cuando tenía tres, cuatro años y escuchaba a mi padre que pertenecía y pertenece a la Asociación de Charros de Puebla platicaba y convivía con todos sus amigos dentro del folclor nacional que es parte de nuestras creencias y tradiciones cantar música mexicana escuchar los corridos de Antonio Aguilar escuchar las canciones de Jorge Negrete y dentro de este ambiente y dentro de este folclor pues me fue llenando y me fue gustando existe por ahí alguna grabación que hice a los tres años una canción de un corrido de un caballo y ahí empezó ahí empezó como un hobby empezó como un gusto y cuando nos dimos cuenta pues estábamos metidos en esto ¿hay alguien de tu familia que también tiene este talento este gusto por la música mexicana? pues debo decir y sin pretensión alguna de mi padre mi madre los dos cantan muy bonito ambos tocan la guitarra y fue toda esta mezcla entre música entre caballos entre ver este atuendo charro que para mí Juanito representa respeto representa un código de vestir una manera de portar el traje de charro claro hay un reglamento de la Federación Mexicana de Charrería para cuidar cada punto desde el sombrero las botas la corbata y me fue llamando mucho la atención todo eso y lo fui mezclando con el tema musical y empezamos a tomar clases de canto a los 13 14 años sin embargo bueno sí estudié una carrera soy nutriólogo de profesión y la música paralelo a eso me fue llevando a pisar muchos lugares ok muy bien dentro de todas las plataformas que has pisado donde te has presentado y cuál ha sido uno de los escenarios más importantes para ti pues han sido varios pero te voy a platicar algunos estuvimos en Sudamérica en el festival de música en Viña del Mar y en la media luna en Rancagua también en Chile en algunos foros plazas de toros en la ciudad de bueno en todo el país presentando un espectáculo de caballos platicándoles a toda la gente que nos ve que nos escuchan creciendo en este ambiente de caballos se nos ocurrió con todo el equipo hacer un espectáculo con ballet folclórico con exhibición de floreo escaramuzas un espectáculo bien montado un espectáculo muy muy bien montado y que tuvo la fortuna pues de recorrer todo el país durante muchos años se presentó en plazas de toros en lienzos charros sin embargo tres cuatro añitos dejamos la música por un por cuestiones personales y y estamos nuevamente aquí retomando retomando todo al cien por ciento muy bien ahí vemos ahí vemos en qué plaza estás es una plaza de toros en qué estamos viendo ahí ahí estamos en un caballo frisón estamos en en la media luna en Rancagua con mis amigos chilenos quienes mando un saludo afectuoso a todos ellos hasta Chile hasta Chile fue el encuentro internacional del caballo criollo ahí estábamos ahí y como delegación mexicana a mí me invitó la federación mexicana de charrería pues hacer la voz oficial hacer la voz oficial y estuvimos un mes aproximadamente en toda la región de ok de Chile pues has estado en muy buenos escenarios has tenido ya una buena trayectoria pues con un nivel profesional pues muy muy este muy interesante vamos a suponer que yo quiero tener un evento de una boda 15 años podría yo invitarte para o contratarte para que estés en mi evento claro que sí claro que sí donde te pueden contactar todos nuestros amigos que te están escuchando que digan me interesa aparte de que ahorita lo vamos a escuchar cantar donde te pueden encontrar o como te pueden contactar así es Juanito pues en redes sociales estamos como Rodrigo Aispuru oficial y ahí vienen todos los datos de la oficina vienen fotos todas las presentaciones que estaremos haciendo entrevistas ahí vienen los datos del contacto esa es tu página oficial de Facebook esa es la página oficial de Facebook estamos retomando todo esto y ahí pueden encontrar los datos de la oficina ahí vienen un número de Whatsapp y ahí piden informes y estamos pues abiertos a participar en todas las festividades desde septiembre que ya se nos avecina ya viene septiembre el mes patrio nuestro mes patrio y pues muy contentos estamos abiertos a cualquier invitación a participar con el espectáculo de caballos con el espectáculo de ballet folclórico que yo insisto es un es un show mexicano familiar Juanito algunos quieren ver el mariachi otros quieren ver el ballet folclórico es algo muy familiar para todos los amigos que nos venden desde el interior del estado de Puebla pues estamos abiertos para participar ir con ustedes y en Instagram estamos como Rodrigo guión bajo Aispuru también bueno para que nos sigan en redes sociales y pues felices ok muy bien ahí te pueden encontrar entonces ahí estamos en Instagram como Rodrigo Aispuru para que puedan contratarte y puedas estar en eventos muy bien cuál es el tema no sé si la producción ya tenga lista la pista porque queremos que nos cante nuestro amigo Rodrigo porque pues es muy interesante fíjate Rodrigo aquí en en todo lo que es México esta música mexicana que ya viene septiembre como tú lo mencionas y hay muchos eventos en los cuales ustedes pueden invitar a nuestro amigo Rodrigo para que esté ahí en su evento cantando y pues bueno vamos a vamos a tener también esta esta fortuna de tenerlo aquí en el estudio y aparte escucharlo con alguna pues interpretación ¿cómo se llama el tema? del señor un gran compositor señor José Alfredo Jiménez Paloma querida y no sé si me preguntan sí claro claro darles un anuncio antes claro el día 27 de agosto estaremos en la BMB que es la Booking Managers and Brokers en el Auditorio Nacional es el encuentro nacional de los promotores artísticos y bueno se nos da algún algún espacio ahí para poder estar junto con muchos mucho talento nacional e invitar a todas las personas el día 27 de agosto en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional y bueno cambiando el tema Paloma querida del señor José Alfredo Jiménez ok muy bien ya está lista la producción muy bien vamos a escucharte para que todos nuestros amigos que nos están viendo vean este talento que tiene Rodrigo encantados encantados estar aquí por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar me encontrarás en un negro camino como un peregrino sin rumbo y sin fe y a la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da desde entonces Paloma querida mi pecho he cambiado por un palomar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar muy bien aplauso muy bien pues ahí está tremendo el talento que tienes muchas gracias tienes un gran potencial y orgullosamente poblanos amigos orgullosamente poblanos y bueno este talento es el que apoyamos aquí en maravillas puebla y mira que nos estás dando una sorpresa de que orgullosamente poblano y este talento pues explotarlo al máximo pues sí creo que hay que bueno hay que esforzarse mucho mando un saludo a mi maestro y amigo Rogelio Marín que es mi maestro vocal y es una carrera de preparación Juanito hay mucho talento en México hay mucho talento en Puebla y bueno mi intención es ser el próximo representante nacional de la música mexicana y estamos trabajando mucho cuidando todos los detalles del reglamento de la Federación Mexicana de Charrería en cuanto al atuendo preparándonos vocalmente preparándonos haciendo ejercicio cuidando cada cada detalle y próximamente a finales de año daremos algunas sorpresas si nos invitas a tu programa claro para platicar algunas noticias sobre la grabación que vamos a empezar a hacer claro cuando gustes tú nada más nos dices y te esperamos con todo el gusto del mundo muchísimas gracias a eso estamos y cuenta con nuestro apoyo para poder servirte en lo que tú gustes agradecerte aquí estamos agradecerte la invitación y reiterarles mi nombre Rodrigo Aispuru cantante poblano de música mexicana síganme en mis redes sociales Rodrigo Aispuru Oficial y en Instagram Rodrigo guión bajo Aispuru invito a todos mis amigos poblanos les mando un saludo amigos de Zacatlán amigos de Tochimilco que hace rato de Tochimilco y a todas las personas del interior del estado y todas las que te siguen en Centroamérica en todo el país mandales un fuerte fuerte abrazo y nos estaremos viendo muy muy pronto en todos los escenarios pues ya está prometido Rodrigo va a estar presentándose las veces que sea necesario en este programa pues muy bien te agradecemos mucho gracias y ya sabes las puertas de maravillas Puebla están abiertas muchísimas gracias cuando lo desees pues muy bien amigos ya saben sigan a Rodrigo por redes sociales y vamos a continuar con este programa porque tenemos información sobre la cuarta feria de la Pitajaya tenemos un flyer muy especial aquí vamos a ver si es que tenemos también un videito vamos a pedir la producción que nos ponga un videito sobre Santa Inés Aguatempan para poder ver de qué se trata esta feria este 2010 400 años de haber sido fundada como ciudad esta cuna de la etnia popoloca se ubica en la zona centro-sur del estado es tierra mixteca prácticamente árida y la superficie es más bien plana por eso desde lejos se aprecia uno de los inmuebles más altos de la región este templo parroquial es orgullo de Santa Inés Aguatempan se trata de una construcción relativamente moderna fue edificada a mediados del siglo pasado esto es por ahí de 1950 sin embargo se tomaron características arquitectónicas históricas y es que mire tiene dos altas torres cúpulas y pilares en su interior de hecho hay quienes la conocen como la réplica de la catedral o la catedral en pequeño y además se sabe que aquí fue edificada hace ya varios siglos la primera iglesia por eso los pobladores decidieron continuar o perpetuar esta tradición en el mismo sitio del templo antiguo si acaso quedaron un par de muros por cierto que la imagen de la virgen de Santa Inés del monte pulciano que aquí se venera tiene una historia peculiar desde hace un siglo la escultura tiene un rostro que no es el original la cabecita de la imagen original se puede decir esa es la que está aquí en esta capilla esa se ve antico viva tiene color así como nosotros y la que está allá no allá es medio ya no salió igual media blanquita algo así como pálida pero ya ese es otro rostro que le pusieron el cuerpo sí tal vez que sea el mismo Aguatempan es un municipio mediano en territorio pero muy pequeño en población tiene menos de 10 mil habitantes y aun cuando la ciudad poco a poco se ha modernizado existen muy bien amigos pues aquí tenemos a gente representando a Santa Inés Aguatempan tenemos aquí a nuestro amigo es este ingeniero Isaac Ramírez ingeniero Isaac Ramírez cuál es tu función dentro del ayuntamiento aquí de Santa Inés Aguatempan mi cargo es soy el director de proyectos productivos me encargo de toda la parte agropecuaria del municipio en la gestión y ejecución así como asistencia técnica de la producción tanto de pitajaya como la producción de maíz bajo una agricultura sustentable ok perfecto muy bien también contamos con la regidora de educación ok mi nombre es Rosalba de Jesús Vega soy la regidora de educación actividades culturales deportivas y sociales del municipio de Santa Inés Aguatempo ok muy bien y también tenemos la presencia Job Luna Camacho ingeniero representante aquí del perdón del del INGISAC ok muy bien pues ahí está tenemos de primera fuente esta información muy importante para esta cuarta feria de la pitajaya en qué año fue que se inició la feria de la pitajaya la primera edición fue hace cuatro años hace cuatro años 2015 en nuestra este esa feria inició como una inquietud que teníamos entonces dijéramos un poco más jóvenes era un grupo de de jóvenes que estábamos trabajando en el ayuntamiento en coordinación con ellos era el grupo de desarrollo comunitario que también aquí el INGE formaba parte entonces en esa en esa primera edición se genera a través de una inquietud que tratábamos que en coordinación con el municipio pues se vinculara al municipio de Santa Inés Aguatempan y que se ubicara en todo el nuestro estado de Puebla ya que todos los municipios pues tienen una cierta característica o lo representa algún cultivo o alguna artesanía entonces queremos que Aguatempan sea reconocido como uno de los principales productores de pitajaya ok muy bien en esta en esta cuarta edición de esta feria de la pitajaya va a ser nada más diecisiete de agosto único día o cuántos vamos a tener único día único día diecisiete de agosto diecisiete de agosto ahí tenemos el flyer en la pantalla ahí vemos la cuarta feria de la pitajaya de Santinés Aguatempan diecisiete de agosto es único día a partir de las diez de la mañana y cierra y cierra hasta qué horas hasta las dos y media de la tarde hasta las dos y media de la tarde es decir es un periodo muy corto digamos de esta feria muy corto pero muy efectivo muy efectivo exacto tenemos este dentro de las actividades tenemos actividades para todo público desde niños jóvenes y productores y público en general tenemos conferencias magistrales entonces es un programa este es un día muy largo para nosotros pero en tiempo pues dentro de todo lo que vamos a disfrutar este señora regidora qué es lo que más o menos vamos a encontrar como turismo al ir a esta exposición de la pitajaya claro que sí desde el principio pues iniciar este el recorrido en nuestro gran municipio con nuestra catedral que se pues es la la fuente principal que nosotros tenemos como turismo ¿no? ok de ahí las actividades que van a iniciar pues vamos a comenzar con exposiciones artesanales dentro también dentro de los de los productores invitamos a los artesanos de la región para que también ellos pues se apoyen y se ayuden como es este comercio ¿no? que para eso es la feria para nuestros comerciantes para nuestros productores ok muy bien ¿cuál podría ser el proceso de la participación de estos productores o cuáles son los rasgos a calificar para decir yo voy a participar en esta feria o en esta exposición ¿qué características debe de tener? sí en nuestra primera feria que se inicia hace 4 o 5 años iniciamos con los derivados de la pitajaya ya enseñando a nuestros productores a elaborar el vino la mermelada la gelatina cheesecake pastel y bueno eso es el detonante que ha venido este acercándose muchos productores y además en esta cuarta feria esperamos un detonante una derrama económica que pues ha venido creciendo año con año en la cuarta feria muy bien que bien que interesante del primer año a esta a esta tercera que fue la última ¿han visto un crecimiento importante o cuál ha sido su perspectiva de ustedes? ha habido un crecimiento importante tanto en número de productores que están están recibiendo nuestra asistencia técnica por parte del municipio y también en la superficie productiva este año se logró la gestión de una hectárea más que se integra a este grupo de productores entonces tenemos cerca de cinco y media seis hectáreas ya con pequeños huertos de estos productores entonces año con año han venido incrementando el número de productores ahorita tenemos cerca de treinta y cinco que tenemos nuestros registrados pero más sin embargo existen más productores dentro del municipio que aún no se integran a este proyecto ok muy bien ¿cómo podemos llegar de aquí de Puebla Capital hacia Santa Inés Aguatempa? ¿cómo podemos llegar? pues tenemos dos formas una es en en transporte público el transporte sale en la unidad de en la Capu así reconocida ¿cómo se pide el boleto hacia allá? Santa Inés Aguatempa en ese último el último módulo de de la Capu este directo esa es una una forma de llegar y la siguiente con carro particular ajá tomamos la carretera hacia hacia Tepeaca después tomamos hacia la Colorado dirigir dirigiéndonos hacia Molcajá antes de llegar a Tecamachalco por así decirlo antes antes sobre la federal llegamos a la Colorado nos dirigimos a Tepeyahualco Molcajá ahí en la Colorado tienen que dar vuelta a la derecha a la derecha y se siguen a Tepeji de Rodríguez a Tepeji de Rodríguez y estando en Tepeji de Rodríguez nos avanzamos llegamos a un a otra vez una desviación que es Tula muy conocida como el Cerezo de Tepeji de Rodríguez y de ahí llegamos a Santa Inés Aguatempa o sea que estamos hablando en qué tiempo llegamos en coche particular dos horas y media dos horas y media en autobús es un poquito más prolongado es un poquito más prolongado así es ok muy bien los costos en cuanto al precio de la venta de Pitajaya como en cuánto está más o menos para que nuestros amigos que nos están viendo lleven una perspectiva de ver más o menos en cuánto está o qué precios se manejan o se han manejado en las ferias anteriores si en las ferias se ha venido manejando un precio económico accesible para todo público para todas las familias y en el caso de la fruta fresca van a encontrar fruta fresca de calidad muy buena vaya que ahorita todavía se sigue produciendo y el costo varía entre 20 30 pesitos una fruta y bueno pues ahí va a estar el derivado de todo lo que ya habíamos comentado la compra es netamente por pieza por pieza porque hemos visto que a veces hay montoncitos pero esta venta va a ser por pieza únicamente no hay problema en decir yo nada más quiero una no hay problema las frutas y el precio va de acuerdo al tamaño o cómo se define ahí el precio si tenemos por tamaños tenemos la pequeña desde 5 10 15 20 30 pesos aquí el tamaño se importa entonces entre más grande más caro más grande y si es roja todavía mucho más cara ok o sea que no va a haber problema de que a fuerza llévate el montoncito de 10 es una y puede ir a otro puesto y compro otra y puede ir a otro puesto y compro otra muy bien y prácticamente todo este evento está respaldado por quienes por la comunidad por el municipio por un grupo de productores quienes conforman toda esta feria la feria la conforma el principalmente este el honorado ayuntamiento de Santinés Aguatempan que encabeza el profesor Gustavo Sánchez Vidal en coordinación ahora se integra nuestra nueva unión de productores que este año se constituyó legalmente que son la unión de productores para el desarrollo sustentable de Aguatempan básicamente son las dos que están coordinados en apoyo también con el Instituto Municipal del Deporte la Casa de Cultura entonces básicamente es todo el equipo del ayuntamiento que conformamos o sea que están un equipo respaldado desde ayuntamiento hasta toda la comunidad que se integra como productores productores comerciantes instituciones este instituciones educativas también también las escuelas están involucradas que bueno escuchar eso pues ya lo saben amigos estamos invitados totalmente a la feria a la cuarta feria de la Pitajaya en Santa Inés Aguatempan ahí estamos viendo el horario es a partir de nueve treinta a diez el registro de asistentes y participantes del evento me imagino que son todos los productores y los invitados ok muy bien y arranca esta degustación a partir de las diez de la mañana hasta las diez veinte que es el mensaje por el director de proyectos productivos que en este caso estamos aquí contando con tu presencia muy bien es la bienvenida ahí está todo el flyer con toda la información y todo el programa vemos que va a haber hasta una rifa de regalos esta rifa de regalos a quien va dirigida quienes participan en esta rifa todos los productores que se registren entonces por eso es importante el registro perfecto de nueve treinta a las diez que los que se registren serán partícipes para la rifa de los regalos que tenemos al finalizar en la clausura de la feria ok entonces es importante que todos los que están interesados en asistir se registren porque va a haber una rifa de las dos veinte a las dos treinta muy bien la conferencia va a haber una conferencia por el doctor Raúl Nieto Ángel conferencia por este maestra en ciencias maestra en ciencias Viviana Solís Martínez ahí está el nombre de la de la conferencia pues vemos un un programa muy amplio y muy completo prácticamente tienen una muy buena organización y pues bueno amigos ahí están las redes sociales para poder pedir información sobre esta cuarta feria de la pitajaya está en facebook twitter y instagram para que puedan ustedes invitar a todos sus amigos familiares y puedan asistir nosotros ya estamos listos el equipo de maravillas puebla para poder estar allá con ustedes y ver todo lo que pasa yo la verdad es la primera vez que que voy a ir porque si me llama mucho la atención desde la forma que tiene la pitajaya el color y el sabor tan exótico y tan tan diferente que tiene a todas las frutas es una de las partes importantes que proyecta esta feria de la pitajaya que afortunadamente la región mixteca y exclusivamente Santa Inés Aguatempan por la calidad de sus suelos pues genera un fruto de muy buena calidad de muy buena calidad y buen sabor sobre todo entonces pues va a ser un 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 placer que estés ahí y que degustes una fruta directamente desde el productor muy bien los vinos que precio más o menos oscilan bueno andan en ya nos preguntaban oye y los vinos que tal el precio pues andan económicos hay de cien ciento cincuenta varía ah perfecto de cien ciento cincuenta pues ya tendremos la oportunidad de estar ahí amigos en Santa Inés Aguatempan este diecisiete de agosto para poder degustar de todas estas delicias que nos ofrece esta región tan importante del estado de Puebla y pues bueno ahí está la invitación para que todos asistamos este diecisiete de agosto a partir de las diez de la mañana en la Casa de la Cultura se me dificulta un poquito el el pronunciar ¿cómo cómo se pronuncia? Suin Su Suin Su es este mixteco es mixteco y ya el programa pasado también estuvimos ahí batallando un poquito Casa de la Cultura Suin Su ok muy bien pues ahí está amigos la invitación para que podamos asistir a este evento alguna otra cosa que quieran agregar para todos nuestros amigos que nos están viendo pues solamente invitar a todos para que vayan apoyen a los productores a los comerciantes que es para esto la feria ¿no? es para todo el apoyo del municipio y pues tanto a los de la comunidad tanto a todos los de la región y pues gente que nos nos quiera acompañar es la invitación ok muy bien pues estamos muy agradecidos con ustedes porque vinieron a visitarnos para poder invitarnos y darnos todos los pormenores digamos de este evento tan importante que ya en la cuarta prácticamente cuarta y que sean muchos más para que así todo el turismo pueda llegar y es una derrama muy importante económicamente hablando ¿verdad? porque pues bueno son productores que son directos no hay intermediarios es un productor directo así es pues bueno es bueno ir a apoyar para apoyar la economía de estos productores que son de Santa Inés a Guatempan pues ahí está se nos está acabando el tiempo amigos y pues bueno ya está la invitación les agradecemos a todos la presencia que hayan tenido aquí con ustedes amablemente en este programa su programa Maravillas Puebla y amigos nos despedimos no sin antes agradecer esta intervención a nuestro productor de Maravillas Puebla licenciado Iván Aguazzi vamos a invitarlos también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube estamos como Juanito Pliego suscríbete y no te olvides de activar la campanita de notificaciones a todos nuestros amigos que nos están viendo también de todo Centroamérica de Guatemala nuestros amigos fieles de Guatemala nos está viendo nuestra amiga Monserrat nos está viendo nuestra amiga Moac un saludo a todos nuestros amigos que nos ven desde Estados Unidos Estados Unidos ahí tenemos a Chicago Nueva York de Tijuana desde Izúcar de Matamoros a Tenzingo tenemos varios seguidores que nos están viendo muchos saludos les mandamos desde contraparte.mx de este su programa Maravillas Puebla pues nos despedimos amigos y estamos viéndonos el próximo lunes en este su programa Maravillas Puebla nos vemos y hasta la próxima Maravillas Puebla no te puedes perder tu programa Maravillas Puebla todos los miércoles de 6 Maravillas Puebla Maravillas Puebla